5, 4, 3, 2, 1 La voz a tu corazón Y los mágicos del folclor ¡Qué bonito! Me importa un carajo Que tú no me quieras Me importa un carajo Que tú no me ames ¿Cómo te dice? ¿Acaso no sabes Que ya te olvides Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olvides Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Y tú qué creías? Que toda la vida te iba a querer Y te iba a robar Déjame decirte Que tú para mí Ya fuiste Ya no te quiero Ya tengo otro amor En mi vida Y nos vamos Recorriendo todo el Parú Hermanito lindo Para mí Darwin Vargas Me importa un carajo Que tú no me quieras Me importa un carajo Que tú no me ames ¿Cómo dice? ¿Acaso no sabes Que ya te olvides Que ya te olvides Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Acaso no sabes Acaso no sabes Que ya te olvides Ya no te quiero Ya tengo otro amor Cielita Vargas ¿Y cómo está bailando? Así, así, con ganas Carlitos Guillén ¿Cómo te gusta, eh? Vamos ahora Dice ¿Acaso no sabes Que ya te olvides Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olvides Ya no te quiero Ya tengo otro amor Y nos vamos A la selva central Zatipo Lo Berset Chanchamayo Pechanaki Y así llegamos A mi lindo Mazamari ¡Qué bonita tierra! Y los amigos De San Martín De Pangoa Y cómo se mueve Y se mueve Se linda Así Móvido a la cintura Móvido a la escalera Móvido a la cintura Móvido a la escalera ¡Vamos a ir! Y para todos los amigos De Cerro de Pasco Oxapampa Del Irán Sin Escarrión ¡Allá vamos! Y para mi tierra linda Chacayán, Chacayán, Chacayán ¡Qué bonita tierra! ¡Y las manos arriba de todo el mundo! ¡Y vamos con las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas que suene! ¡Pero que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! Hasta la vista, baby ¡Pero que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Fque suene! Gracias.